Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, y en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librarla Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traigo en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problema, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llanto me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, goza la hora, que mundo ahí te quedas En las paroditas guerrero, en ese rancho nació Ahí vivió sus primeros años, poco después se ausentó Para otras tierras lejanas, a Morelos él llegó Tuvo una infancia muy triste, en ese lugar vivió Junto a sus padres queridos, que recuerda con amor Solo fue muy poco tiempo, que le vivieran los dos Tiene muy grandes recuerdos, de Tepoztlán y otros pueblos En los Estados Unidos, a fin y ciego primero En duetos siempre ha tocado, aquí y en el extranjero En jaripeos y bailes, los cuales va a amenizar En vista hermosa guerrero, Izca, Tepe y el compadre También en Campo Dorado, con Gama y el amigo Chal Con mi requinto y guitarra, les vamos a interpretar Corridos y también cumbias, rancheras y muchas más Dueto, águilas de la sierra, les toca en cualquier lugar Con mucho gusto y respeto, terminamos de cantar Salgado Esteban Genaro, el Panterita ya se va A Tepel, Cingo, Morelos, cuando gusten visitar Me invade la nostalgia, voy sufriendo por ella Desde que te marchaste, ya no podías seguir En el diente pensaba, por las noches te soñaba Y cuando despertaba, triste era mi sufrir Los momentos felices, que pasamos juntos Quisiera olvidarlos, para ya no sufrir Pero los días que pasan, las horas y los minutos Vuelan mis pensamientos, donde te encuentras tú Hasta ahora lo comprendo, que nunca me quisiste Pero fue lo mejor que te hayas sido de mí En mis brazos dormiste, mil noches de tu vida Y aunque tú lo niegues, sé que te acuerdas de mí ¡Sigue pues tu camino! Y nunca te detengas Porque lo de nosotros, en el pasado quedó Brindemos mis amigos, ya no quiero que vuelva Con las copas de vino, voy a olvidar su falso amor El tiempo es el que cura, las heridas del alma Se sufre pero se aprende, en la vida no confiar Yo me sentí seguro, creyendo que me amabas Pero así como pagas, otro así te pagarán Hasta ahora lo comprendo, que nunca me quisiste Pero fue lo mejor que te hayas sido de mí En mis brazos dormiste, mil noches de tu vida Y aunque tú lo niegues, sé que te acuerdas de mí Música Es mi lindo San Pedro Güellagualco Es mi lindo San Pedro Güellagualco Como lindo reflejo de luz Es orgullo de todos los sureños Y le dicen la joya del sur Son su gente purititos mexicanos Con orgullo sin poner condición Música Y se quieren roditos como hermanos Y se entregan su bien corazón Música Las familias que habitan en el pueblo Son los Díaz, los Martínez y los Ruiz Música Los Ricardos, también los Valencianos Son los que hacen a ese pueblo feliz Música Ay San Pedro, San Pedro Güellagualco Nunca, nunca yo te podré olvidar Recordando tus bellos rincores Y en tus barrios yo me sueño pasear Un saludo para la familia Martínez Martínez Allá en San Pedro Güellagualco Especialmente a Guillermo Martínez Que se encuentra en la Unión Americana Y échale ganas compa Barrio lindo de la Guadalupe Que en laderas muy lindas se ve Y el momoste con su bello panorama Que se cubre con ese cielo ideal Música Con sus preciosas llanuras del pisache Desde lejos bonita se ve Música Y el bello barrio de los amantes Que se cubre con ese cielo ideal Música Es bonita la iglesia allá en el centro Donde todos aclaman su oración Música Y al frente sus dos instituciones Anticidas y Álvaro Obrego Música El marito veinticinco de diciembre Que es la fiesta de la Navidad Donde todos asisten con frecuencia A esa feria que es tradicional Música Se divierten todos los visitantes Con el gran jaripeo tradicional Y en la noche el castillo y la muñeca Que se queman con fuego artificial Música Los que quieren tomarse unas copas Se dirigen a donde las hay Música Y se toman sus buenas teporochas Y al ratito se piden su escada Música Ay San Pedro, San Pedro, Güellagualdo Algún día yo pienso regresar Música A pasearme en tus bellos lugares Los que yo nunca puedo olvidar Música Aquí les dejo mi nombre en estos versos Por si alguien me quiere felicitar Soy sureño de origen sapedreño Y mi nombre es Martínez Guillermo Música 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 Arastacio Justos Ferrer Música Les daré los pormenores En las notas de mi cantar Música Unos lo conocen bien Y otros tienen su amistad Música Música Por primera vez en el farro Música Él miro la luz del día Música De esas tierras es muy hundo Música Él sabe y no se olvida Música Música Al lado de sus jefecitos Música Música Aprecio a vivir la vida Música Música Niño quedo huerfanito Mucho le toco sufrir Música En la pobreza el crecio Música A su manera fue feliz Música Música Trabajo con sus hermanos Música Sus siembras fueron de maíz Música 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 Allá es donde ahora radica Música Música Con su esposa y sus hijos Música Al campo él se dedica Música Música Le gusta tener ganado Música Y humilde ha sido hasta ahorita Música 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 En los limones y el bajo Música También en campo morado Música En la cuadrilla Ascencio Música Allá es donde se ha paseado Música Música A caballo y caminando Música Y en carro se ha transportado Música 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 Es un ejemplo de padre Música Música Trabajo grandes jornadas Música Música Sus hijos sacó adelante Música Buenos consejos les daba Música Música A veces toma sus tragos Música 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 Este es el nuevo corrido Música Que cantaré para ustedes Música Por muchos ya conocidos Música 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 Con el cuidado de mis padres Así pase mi niñez Música 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 Se fueron pa'l norte y otros allá se quedaron Yo no saqué pasaporte y en Morelos me he quedado Trabajando por mi cuenta, así es como la he pasado Con el oficio que tengo he logrado muchas metas A veces vuelvo a cantarles como antes allá en sus fiestas Participan con mis notas, mis alegrías o tristezas Me acompaña mi guitarra, mi equipo de grabación Grupos ya, compositores, sus temas les grabo yo Y en unas cuantas palabras, les voy a decir quién soy Soy Constantino Avelino Del rancho de San Andrés Y en mi corrido les digo Nos volveremos a ver Por los caminos que llegan al pueblo de Izcatepec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De las mesas neblinas guerrero De Loloapan es su municipio Hoy les traigo este nuevo corrido Que les voy a decir cantando A una gran señora me refiero De nombre María Tapia Trujillo Hija de Manuel Tapia Baena Y de Doña Gonzala Trujillo Comenzaba a vivir su infancia Con sus padres su mejor consuelo Más de pronto dio un giro su vida De tristeza y mucho sufrimiento 1969 En aquella corrida de toros Fue cuando desgraciadamente Ese día su padre le mataron En su hermana estaba su madre Y marcharse de ahí decidieron Llegó con su madre hasta Iguala A la casa de su hermana Inmenda A ver si las fuerteles cambiaba Igual para aliviar sus penas En el 76 que corría En el 76 que corría muere su madre La ciudad de México Música Ya más grande pasado el tiempo Llega a Cuernavaca, Morelos En donde su vida realizó Y firmes fueron sus pensamientos Música Se gustaron Se gustaron y se enamoraron Juntos Vuelan a Cuernavaca, Morelos En aquella ciudad de los viejos Vivieron felices y contentos Música Les voy a mencionar a sus hijos Es Raúl Junior, Álvaro, Estapia Música Mirandaria, Jazmín y Álvaro Son sus hijos que nunca olvidan Allá en los Estados Unidos Son la historia donde ahora radica Música Música Más al fin ya me despido amigos Algo más de ese argumento Raúl le dedica este corrido A su esposa de agradecimiento Que le ha dado y con cimiento Por lo cual hoy se siente contento Música Conocí a una muchacha Caminando por la sierra Música Lástima que era casada Porque me enamoré de ella Como estaba re de linda Les voy a decir como era Música Sus ojos de color negro Tenía su cara preciosa Conversamos un momento Conversamos un momento Le pedí buena Mi esposa Me aclaro estaba casada Pero que no era Dichosa Música Entre soñosos me dijo Me casaron a la fuerza Quiero vivir a tu lado Quiero vivir a tu lado Voy a hacerte una promesa Pronto voy a divorciarme Para darte una sorpresa Música Cuando no hay amor del bueno ¿De qué sirve la riqueza? Es mejor un amor puro Aunque viva en la pobreza O mejor dejarla libre Que matarla de tristeza Música Cuando la volví a encontrar Ya un buen tiempo había pasado Música Como estaba divorciada En la sierra nos casamos Orgullosos de los hijos Orgullosos de los hijos Que la vida nos ha dado Música Tal vez la suerte o el destino Pero voy a retirarme Lo que narra mi sentido Música En una carta a mi padre Que me comprendan les pido No quise ofender a nadie Música 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 Mi palomita en su abuelo El nido quedó abandonado Hoy vuela por otro cielo A otro lugar ha emigrado Se fue cruzando los lagos Y nunca más la he mirado Música Música La distancia lo sepa Sufriendo noches y días Sin que nadie lo supiera Fue muy grande su agonía El abandono y la ausencia Música Lo llena de melancolía Música Música Ahora este pobre censonte Muy lejos se ha quedado Tiene otro nuevo horizonte Triste se escucha su canto En sus praderas y montes Sin ella todo ha cambiado Música 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 Se oye en cañadas y arroyos, alegre vuelve a cantar Al igual que otros higueros, muy bonito es su trilar Ya no pasará más inviernos, ya llegó su primavera Luce un lindo plumaje, después de algunas penas Ya nada es como antes, se acabaron sus tristezas Se le ve muy elegante, rodeado de ames muy bellas Hay un pueblito lejano, allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala, yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos, los encuentra donde quiera Pando lo más del lugar, donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados y tienen mucho dinero Ayudan al campesino pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres de esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran en un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente de aquel bonito lugar Porque se ha portado bien y no le ha ido muy mal Mario Martínez es muy noble, un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar Es un amigo sincero, nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez son hombres cooperativos Gentes que buscan la paz y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma, un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos se compuse de aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Hoy con tristeza les diré lo sucedido De un lamentable caso que hace años pasó De allá del puerto de la cruz fue originario Y en ese lugar también fue donde murió Fue en los cuarteles de Europa al Michoacán Donde iniciaba su carrera militar Después de un tiempo Después de un tiempo de su cargo se retira Y así es como él vuelve a su tierra natal Allá en donde Pen Guerrero se encontraba Con el tibio hábil empezaron a tomar No imaginaba que su muerte se acercaba De ahí salieron borrachos y de mi Juan Faltando poco por llegar le dijo Juan Que mataría a su primo Ángel Gómez Muy enojado le dijo tú no te metas Porque si lo haces vas a conocer tu padre Eso le molestó a Fidel y contestó Que su padre tenía muchos años de muerto Que su padre tenía muchos años de muerto Sin miedo alguno la cara le tocó Juan salió corriendo y con su escopeta llegó El lunes 7 de septiembre esto pasó Ya por la tarde fue el año 92 El día en que muere el señor Fidel Salgado Pues a balazos lo mató Juan Calderón Unos días antes de que se cumpliera el mes Música A Juan lo matan Hay el liberal de Pen Música Él mató un hombre de forma muy cobarde A él lo atribillan por no portarse bien Música Música Que bonito es estar enamorado Música Apasionado y cautivo de tu amor Música Vivir soñando con un buen cariño Entre suspiros me alegra el corazón Música Música Mire la luna en el alto firmamento Música Y con su luz guía mis pensamientos Música Estas palabras quiero muere por el viento Y así sabrás en silencio cuanto te quiero Música Música Mi Dios divino es testigo que te quiero Y que te adoro con loca pasión Quiero mirarme en tus ojitos bonitos Quiero probar las delicias de tu amor Música En tu vida mía yo me desvelo Música Mis horas tristes Mirando el azul del cielo Música Con tus caricias Y tus besos me consuelo Música Música Adiós me voy Perfumada gardenia De los jardines más lucidos que te adornan Que floreciendo se encuentra en primavera Tú eres la reina que hoy luce su corona Arastasio Bustos Ferrer ¿De quién les voy a contar? Les daré los pormenores En las notas de mi cantar Unos lo conocen bien Y otros tienen su amistad Por primera vez en el fajo Él miró la luz del día De esas tierras es hoy uno Él sabe y no se olvida Al lado de sus jefecitos Aprendió a vivir la vida Niño quedó huerfanito Mucho le tocó sufrir En la pobreza él creció A su manera fue feliz Trabajó con sus hermanos Sus siembras fueron de maíz Música Con su esposa y sus hijos Música Al campo él se dedica Música Le gusta tener ganado Música Y humilde ha sido hasta ahorita Música Música En los limones y el marco Música También en campo morado Música En la cuadrilla Ascensio Música Allá es donde se ha paseado Música A caballo y caminando Música Y en carro se ha transportado Música Es un ejemplo de padre Música Trabajo grandes jornadas Música Sus hijos sacó adelante Música Buenos consejos les daba Música A veces toma sus tragos Música Respeta a nadie le falta Música Música Los jilqueros y senzontes Y también el ruiseñor Música Música En la sierra Cantan tristes Por la ausencia De un señor Música Lo matan cobardemente Unos hombres Sin valor Música Música Dos mil trece Fue el año Música Fecha dieciséis Fecha dieciséis de mayo Música Luego de que se burlaron Lo matan sin compasión Música Música El jueves lo encontraron Sin vida como a las tres Música Música De su casa Lo sacaron Ya lo iban a aniquilar Defenderse Ya no pudo No tuvo oportunidad Fueron varios Sin pecados Sin pecados Imposible Imposible De salvar Música Era un hombre tranquilo Y la gente Y la gente lo apreciaba Música Su gusto Fue el basquetbol Alegre Siempre paseaba Música Con amigos Dos y compadres Tuvieron Varias parrandas Música Su madre mucho lo añora Su mujer no lo supera Música Su padre hijos te extraña Igual toda tu familia Música Los que le quitaron La vida Dios los juzgará Algún día Música Música Huellagual su tierra natal Del estado De guerreros Se despiden Siete letras Adiós mis padres Y hermanos Así sucedió La historia Adiós para siempre Adiós Música Música Año dos mil diecisiete El tres de mayo El tres de mayo Corría Música Agarraron dos amigos Presente tengo ese día Los tomaron prisioneros Por muerte que no debía Música Música La judicial del estado También los antisecuestro También los antisecuestro Música Los tomaron prisioneros Aprovechado el momento Primero por homicidio Y ya después por secuestro Música Empezaron a golpearlos Ellos Ellos sonriendo Decían Música Si es que nos van a matar Pues moriremos ese día Nosotros somos civiles Y ustedes son policías Música El veinte y el diecinueve Son dos hombres de confianza Música Muy pronto van a salir No pierdo las esperanzas Enlazaron y tocan Van a cobrar su venganza Música Los dos gozaron la vida Hablando con la verdad Música Traigan mujeres bonitas Para la vida gozar Y también traigan dinero Para hacer mesa Comprar Música Ya con esta me despido Estos versos me conmueven Música Aquí termina el corrido Del veinte y el diecinueve Son hombres que no se rajan En cualquier lugar se mueren Música Música Nació en Houston, Texas Diciembre ochenta y uno El cuero todos le apodan Pineda es su apellido Música En lo que haces por mal Hombre de ley Es oficio Música Una escuadra copa de oro Le marca el caballito Para limpiar el camino Un R15 cortito Muy seguro de sí mismo Se las arregla solito Música Por querer matar a su primo De nombre Javier Román Palacio a unos tipos En las afueras de un bar Nadie supo de este asunto Fue en la calle en la cana Música Durante una persecución Mató a dos asaltantes Patrullando con valor Encuentra casos criminales Desempeñó su labor Peleando como los grandes Música Su labor desempeñaba A bordo de una patrulla Cuando el carro que seguía Le dejó caer la metralla Carretera dos noventa Destiga de aquella batalla Música Decía el güero contestando Y su escuadra disparaba Miedo no tengo si muero Si me quebra alguna bala Para morir he nacido Muy cierto mis camaradas Música Si un día se llega a ofrecer Le refuercen con ayuda Tiene amigos que por él Dan hasta su propia vida El cobarde muere mil veces El valiente solo una Música Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Música Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateón Música Mariano Molina es dulce Música Y su palma cae en guerrero Música Se distinguió como hombre También entre pistoleros Música Molina se dirigía A su casa muy confiado Música Y un policía federal A su carro Marcó el alto Música Le pidió su documento Música Que Mariano no traía Música Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Música Enseguida dijo el dulce Música Música Usted no sabe quién soy Música No me importa lo que sea Su carro no se enudó Música 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 El dulce quiso echar mano Música De lo que siempre traía Música Música Pero no le dieron tiempo Música Se la ganó el policía Música Música Agonizando Mariano Música 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 El patrullero también Te grabaron Los de elegancia Por radio hablo a la central Mandará una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria